Hola mi gente, a tan solo 4 días de las elecciones en mi querida Venezuela me doy cuenta que el venezolano ya perdió el miedo pero como no se va a perder si ya perdimos mucho y no tenemos nada que perder pues muchas familias se separaron hijos, hijas, esposos, esposas, amigos, allegados ya no están con su familia, lloran su ausencia todos los días, a diario, calles desoladas por todos lados tuvieron que emigrar por hambre, por necesidad, por un futuro por mejorar la calidad de vida o por más hasta decir, soportar el daño tan irreversible que este gobierno implantado a Venezuela le hizo a todos los venezolanos pero no se preocupe, este 28 de julio tenemos una gran oportunidad de cambiar todo ese pasado y el presente que a muchos todavía le afecta por un país mejor una familia más unida comiéndose un rico sancocho haciendo una rica parrilla tomándose unas birras o cerveza con los panas jugando fútbol, béisbol, tenis lo que quieras con el amigo de la infancia creando futuro con tus hijos y nietos creando planes con el dinero de un gran sueldo nos quitaron tanto, pero aún mantenemos la esperanza nos quitaron tanto, pero aún tenemos dignidad y eso lo vamos a transformar en fuerza para que este domingo 28 demos el más hermoso regalo a la patria que te vio nacer, que me vio nacer vamos a romper esas cadenas vamos a abrir esas fronteras para el regreso de nuestros familiares y amigos y demostrar al mundo que el venezolano no fuimos malos, no éramos malos y no somos malos solo estábamos ultrajados por un mal gobierno creado en nuestra patria decirle adiós o mejor dicho hasta nunca al socialismo que en algún tiempo nos dañó y decirle hola a la nueva Venezuela espero que si gana el mundo González demuestre que con amor con paciencia, con diligencia y con disciplina se puede manejar y sacar a un país adelante si se sabe gobernar que viva Venezuela Libra para poder solo recibir en un futuro no muy lejano bendiciones y éxito